¿Cuántos amigos se necesitan para ser feliz según Harvard? Tener vínculos fuertes e íntimos con otras personas contribuye a la felicidad. Las personas con relaciones sólidas tienden a vivir más, ser más felices y gozar de mejor salud en comparación con aquellas que se sienten solas o aisladas. Es importante tener al menos una o dos relaciones sólidas a las que se pueda recurrir en cualquier momento para recibir apoyo y compañía. La investigación de Harvard sobre el desarrollo adulto resalta lo valioso de las relaciones sociales. El estudio fue iniciado en 1938 y arrojó conclusiones reveladoras. Todos necesitamos sentirnos parte de algo y poder confiar en alguien para compartir. Conoce más detalles en laprensagrafica.com